Mi marido ¿Qué? Sí, mi marido Oye, pero no me dijiste que llegaba la noche No, 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 sí Tengo una solución No, 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 tengo una idea Pero, ¿qué? Dime Tengo una idea, tengo una idea Pero dime, ¿qué? ¿De una idea? Mi idea Pero, mi amor Eso te va a doler Ay, no, tonto No es para mí, es para ti Porque tú vas a ser un amigo más ¿Qué? ¿Acaso tú estás mal de la cabeza? A mí no me gusta eso Que no me quiere Sí ¿No me amas? Sí ¿Tú estás aquí? Pero tú sabes que yo soy bien hombre ¿Tú acuerdas que tú tenías un amigo que tenía un gabinete? Sí, pero solo estabas jugando con él Sí, pero te acuerdas que te burlabas ¿Qué estás haciendo? Ya, pero te acuerdas, no A él le vamos a remedar Sí, pero solo era un juego No, pero igual le vamos a remedar Vas a hacer todo lo que... Ay, chum Espera Vas a quedar lindísima Espérate que viene mi marido Ya ¿Qué haces divina? Oye, ¿qué haces? No 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 ¿Qué estás haciendo? Espérame ¿Qué vas a hacer? Espérame ¿Qué es eso? Siéntate que viene mi marido Siéntate Oye, ¿qué quieres que haga? Actúa como una micis nomás Pero a mí no me gusta eso No, pero ¿quieres que mi marido te golpee? Muérenle que viene mi marido Ya, ya, ya Mi amor Encontré tu lencería en el... Pero mi amor ¿Qué hace ese tipo en mi cuarto? Hola mi amor No es lo que tú piensas Es una amiga Se llama Débora Te la presento Ah, con que es tu amiga Vamos a comprobarlo A ver Explícame Con que es tu amiguita Débora Sí, mi amor Pero no es Débora hombre Es Débora nomás de mí Amiga Aquí entres los Tus novios se ven bien turbosito Oye, oye, oye No me estés tocando ya Basta Contrólala, contrólala Ya, ya a mí ¿Qué? ¿Acaso ver y tocar va a pasar algo? Mi amor ¿Estás segura que... Que... Que es? ¿Qué? Sí, sí mi amor Ella es mi mejor amiguis No te había contado Lo que pasa mi amor Es que la vieja chismosa De allá de la esquina Me dice que aquí Entró un hombre Ay mi amor Pero si ya te dije Que esas viejas Son unas chismosas Que lo único que quieren Es comerte Nada más Ay ¿Qué? ¿Acaso Estamos haciendo algo malo? Ay mi amor No me estés tocando Mi amor Mira mi amor Entonces ¿Se va a quedar o qué? Mi amor Un ratito más Sí se va Ay bueno Bueno ya amiga amiga Acuérdate que usted me prometió ¿Eh? ¿Sí? Ay mi amor No seas malito de verte una cerveza ¿Todavía sirvi? Ay ma Ay mi amor Ya ya porque no me estés tocando Que no me estés tocando Ya mi amor Vaya vaya mi amor Vaya 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 mi amor Vaya Contrólala Ya mi amor Ay yo Oye yo Blanca Ay pero dame Sete que tú haces bien Sí pero no me gusta que Actúe así Oye tú sabes que a mí no me gusta Vestirme así Pues te las aguantas ¿O qué quieres que te golpeen? Te las aguantas Sigue siguiendo tú Tu novio no trajo nada de cerveza Pero trajo algo bonito y bueno Ay sí Él es mi amor Te pasaste Ay Sí sin tocar Sin tocar Sin tocar Ya ya Pero amigo Ya que estamos en confianza Pero siéntese libre Libérese Libérese Pero bueno bueno Como ya estamos Con confianza ¿No? Yo quería saber O preguntar Por si acaso ¿No? ¿Para qué usted se dedica? Ya 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 Sin tocar Sin tocar Yo Yo soy el supervisor De una planta química ¿Por qué crees Que yo lo amo Y no lo dejo? Ay Que por eso es que yo lo amo A usted mucho Claro Pero claro Le ama Y a mí también ¿No? Bueno ya 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 Vamos a tomar mi amor Tome por favor Mi amor Tú sabes que yo tomo Por mí No me va a hacer que llame Al delante de mi amiga Ándale mi amor Pero por ti Por ti no va Solo por ti Por eso Por ella No sé Que tome Que tome Sí mi amor Por favor Es segurísimo Ya me voy a tomar Es un intento Que tome 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 Mi amor Esta es la mi amor ¿Qué estás? ¿Qué has tenido? Yo te dije mi amor Que ella es un amor Mi amiga No va No va Que tome Hay mi amor En las vecinas Que va Sí Pero tome Tome otro poquito Que tome Que tome Que tome Mi amor Te lo juro Que yo te he dicho Todos los años Que yo te amo Mi amor Sí Mi amor Oye mi amor Dile que se comporta A tu amiga Chántame Yo mi amor No, escúchame Yo quiero que ibas Ahí nomás Otro poquito Mi amor Yo me voy a Acostar un ratito Porque Yo me voy a Bañar Para el trabajo Mi amor No, no No, no Voy a ver Si está dormido Oye No, te debo Claro Oye Ay Cónete Que no puedes Levantar Está dormido Si te das cuenta Lo que estoy haciendo Por ti ¿Y qué quieres Que dejes Que te golpee? Ay Pero mira Como te estoy ayudando Me tienes que dar Una recompensa ¿Qué? Claro que te voy a dar Tu recompensa Sí Aparte se me antojó Algo más No sé ¿Qué? Otra cosa más ¿Qué? No me quieres Ay Ay Si te quiero Pero No me amas Si te amo Pero Entonces Se me antojó Algo más Quiero hacer ¿Qué? Sí Un trigo Sí Quiero hacer Un trigo ¿Con tu marido? Sí Con mi marido ¿Qué? No puedes A ver Dime ¿Qué? No puedes O de verdad Te hace así Ya, ya Vamos 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 Mi amor Me duele la cabeza ¿Qué pasó? Mi amor Pero Lupita ¿Qué es esto? Mi amor Escúchame No es lo que tú piensas Mira Quiero que Que te largues ¿Sí? Con este tipo Lárgate No te quieres escuchar Quiero que te vayas No Buscando a tu cosa Ahí te largas ahorita mismo ¿Cómo puede ser posible? Y mi casa ¿Cómo es? Desgraciado No, 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 no Escúchame Es que no es así No es lo que te estás imaginando Estás borracho Estás delirando Y delante de mí Lárgate Tú Quiero que te largues Yo sé muy bien lo que estoy viendo No, mi amor Déjame explicarte No te expliques nada Quiero que te largues Todas tus cosas Y te vayas con este tipo Lárgate Lárgate Al menos Escúchame No quiero escucharte Lárgate Tú Lárgate Que devora Devora mujeres Te voy a decir Lárgate Al menos déjame explicarte Sentémonos Quiero escucharte Quiero que se largue Lárgate 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 No puede ser No puede ser No puede ser No me pongo a casa En un lugar donde vine Y veo una cara de estúpido Que aliento del cuerpo Puede ser Puede ser que también se ha aprovechado de mí Lárgate Oh